Tengo acá pulpa paleta de cerco. Lo que vamos a hacer es que la vamos a condimentar. Agregamos vinagre, comino, canela, orégano, estrella de anís, dientes de ajo que los voy a rayar, jugo de naranja, sal, pimienta y vamos a picar un poco de perejil, de cilantro, ahí la yerbita que quieran. Entonces, en toda esta mezcla agregamos la pulpa paleta de cerdo que se mezcle bien, la volvemos a poner en la fuente y vaciamos el jugo. Ya alrededor de dos horas y media, tres horas. Para preparar esta mayonesa, poner en el sartén aceite de oliva, jalapeños rojos y jalapeños verdes. Mientras se doran los jalapeños, vamos a preparar el encurtido de piña. Vamos a hacer cubitos de piña. Piña picada. Ya cortamos el calor de nuestros jalapeños y vamos a agregar vinagre, agua, azúcar, orégano, romero, sal, pimienta y esto lo dejamos reposar tranquilo. Los jalapeños que están doraditos, los vamos a limpiar, les vamos a quitar las nervaduras y las pepas. Solo vamos a usar la cáscara dorada. Los vamos a poner acá en la procesadora y vamos a agregar mayonesa. Vamos a poner un poco de sal, vamos a poner también pimienta para darle saborcito. Mezclamos una vez más y vamos a tener lista la mayonesa picante. Y ahora lo que me falta hacer es preparar este mousse rápido de palta y queso fresco. Lo ponemos en un vasito para procesar. Sí, bulé. Paltas. Vamos a sacar las carnitas y desmenuzamos. Con todos los ingredientes listos y dispuestos en la mesa, vamos a calentar las tortillas en un sartén. Arriba de cada tortilla, mousse de palta con queso. Las carnitas, luego la piña, la mayonesa picante, su hojita verde.